Las cirugías plásticas mal realizadas han dejado a cientos de colombianos y colombianas con graves problemas de salud, mutilación e incluso la muerte. Es por esto que el Ministerio de Salud formuló un proyecto de ley con el que pretende regular la cirugía plástica con fines estéticos. En el proyecto se establecen regulaciones a los médicos que practiquen estos procedimientos, quienes deberían inscribirse en el Registro Único Nacional de Talento Humano y aportar información al Ministerio de Salud sobre su educación y su historial profesional. Las multas por incumplir las normas de la ley en caso de ser aprobada por el Congreso llegarían hasta 2.500 salarios mínimos mensuales vigentes y suspensión del ejercicio profesional hasta por un término de 15 años.